Dinero extranjero rodó aquella tarde y ya finalizaba el año En el Pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaba Si no los conocen, no hables partido, ¿por qué se llevan tu lana? Mi compa Yalino y mi amigo Charraz llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias Del lado derecho brindaba una yegua y al otro al coyunt paseaba Jasper y la yegua y corona el caballo era del pueblo las varas Un traje de manta bordado en lazos y un barradito de tela Un bichón en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente y una lista se miraba Violeta la yegua se vino en las riendas y al coño le dejó las trampas Para todos los chicas guapos que nos acompañan en esta noche Nayarit su estado, bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la Corita Y es una mujer hermosa Sentía ansia de un verso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquello se me arrugó el cuerpo Bobarde, se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentía ansia de un verso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquello se me arrugó el cuerpo Y al pedirle a aquello se me arrugó el cuerpo Si otra vez la miro, por Dios que le digo La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuando la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites no Es recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar Gente cortada, suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Ay chaparra, tú sabes Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar Gente cortada, suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro En 1911 voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Peste en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue un domingo de luna el que la mesa prendió Fue un domingo de luna el que la mesa prendió Mariano Peste en las manos de un coche corredor Mariano Pérez decía, mi macizo en sus razones Yo también muero en las manos de un coche corredor Yo también muero en las rayas, no soy crea de corredores Y si los pertes sigan, nos pegaron a la mala Si bien hablan por derecho, otro gallo les cantará Mariano Peste en las manos de un coche corredor Mariano Pérez decía, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, si aporreo, no digo más Y si no callo pa' el sur, pa' el norte callo, Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dime al padre de los bestias que terminó su vida ¡Ándale! ¡Bese mi cabrón! Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho me ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Me duele, me duele, me duele Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu corazón Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita mi gusto es El amarte chaparrita Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den de palacio Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Y aunque no lo quieras Y aunque no lo quieras Ahí hay agua Pero chaparrita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos En donde estés Aunque me den de palacio Top en eso Top en eso Que al cabo mi gusto es Por las venas de mi padre Le corre la sangre Lo mismo que a mí Sangre del indio que ama Que llora y que calla Y que sabe sufrir Entre espinas de nopales Nacieron mis padres Y ahí nací yo Dejaron todo Por darme Lo que ya más tarde La vida me dio Ya no vivo Entre tanta pobreza Vivo como Mi padre soñó No ambiciono Tampoco riqueza La sangre de indio Que traigo es mejor Música Y es para mi padre Música Sangre que pinto Sangre que pinto La tierra La tierra Que tanto mi padre Labró Música Música El indio aquel Que mi madre Amó porque sabe Que es un hombre fiel Música Gracias a Dios Es mi padre Lo que yo he heredado Ser indio Como es Ya no vivo Entre tanta pobreza Vivo como Mi padre soñó No ambiciono Tampoco riqueza La sangre de indio Que traigo es mejor Música Toma este anillo Que tiene Mi nombre grabado Tómalo Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites El recuerdo De mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Música Ay chaparra Tú sabes Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás al pasar Entre cortados Suspiro Suspiro Y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Música Música Dicen por ahí El amor Que yo tenía Me ha robado Hasta la vida Y me temo Sea verdad Música Dicen por ahí Música Que una vez Grité a la gente No me importa Lo que piensen Yo la quiero Y la he de amar Música Todo pasó Música No sé No sé por qué Lo harían Y aunque mucho La querían Ya no quiso Regresar Música Voy a tomar Música Voy a tomar Música Hasta acabar Música Música Voy a seguir Música Al buen camino O al abismo Vaya Música Música No lloraré Música Es inútil Nada gano Si la sigo Recordando Es mejor Que vuelva Atrás Música Música Hasta acabar Las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa Que más da Música Voy a tomar Música Voy a tomar Música Hasta acabar Las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa Que más da Música Música Ya todo se me acabó No me puedo resistir Música Si voy a seguir Sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando En el mundo Sin saber A donde ir Música Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Si nada puedo lograr Música Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando Me nacen del corazón Música Y con todo sentimiento Las pongo en esta canción Para ver si así descansa Este pobre corazón Música Los años que van pasando No me canso de esperar Música Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Si nada puedo lograr Música Las nubes que van pasando Se paran a lloviznar Parece que se sostienen Cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar Se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma Con su agua que trae Música ¿A dónde vas? Mujer ingrata Música No te importa mi pasión No es posible que te vayas Si me robaste el corazón Música ¿A dónde vas? Mujer ingrata Música Música Hallarás Solo desgracias Hallarás Solo desgracias Sin más dicha Que llorar ¿A dónde vas? Amor de paso Me hace falta Tu presencia Tus caricias Tus caricias Y esos besos Que llenaban Mi existencia ¿A dónde estás? Amor de paso Me dejaste un gran dolor ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón Música Y como dijo Música Mira cómo me has sonido Música Música Me hace falta Me hace falta Tu presencia Tus caricias Tus caricias Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Música Por no querer Por no querer yo ser menos Música 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 Ya todo se me acabó No me puedo resistir Música Si voy a seguir sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo Sin saber a dónde ir Música Los años que van pasando No me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Si nada puedo lograr Música 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 Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande Que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho me ocupo ese dolor Música Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó el amor por ti Música Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele Música Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Música Podré mirarte Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Música Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Música Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindo se están Música Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca nunca los se ve olvidar Nunca nunca los se ve olvidar Música Ojos negros de chinas pestañas que enloquecen a todo mi amor Música Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Yo sé bien que tus padres no quieren que a tus rejas me acerque a cantar Anda y diles que no me lo impidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Música Que no lo quieran Música Música Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindo se están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca nunca los se ve olvidar Nunca nunca los se ve olvidar Palomita 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 Que vienes herida de las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Música Ya me voy Me despido Llorando Sabe Dios Si te volveré a ver Música Yo no pierdo La dulce esperanza De estrecharte en mis brazos mujer De estrecharte en mis brazos mujer Música Música Dicen por ahí El amor que yo tenía Me ha robado hasta la vida Y me temo sea verdad Música Dicen por ahí Que una vez grité a la gente No me importa lo que piensen Yo la quiero y la he de amar Música Todo pasó Música No se porque lo harían Y aunque mucho la querían Ya no quiso regresar Música Voy a tomar Música Voy a tomar Música Hasta acabar las botellas O hasta que me acaben ellas No me importa que más Música 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 Voy a seguir Música 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 Es inútil, nada gano, si la sigo recordando, es mejor que vuelva atrás Voy a tomar, voy a tomar Hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa que más da Voy a tomar, voy a tomar Hasta acabar las botellas, o hasta que me acaben ellas, no me importa que más da Ya todo se me acabó, no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo, sin saber a dónde ir Los años que van pasando, no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo, si nada puedo lograr Las nubes que van pasando, se paran a lloviznar Parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón Y con todo sentimiento, las pongo en esta canción Para ver si así descansa, este pobre corazón Los años que van pasando, no me canso de esperar Y hay veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo, si nada puedo lograr Las nubes que van pasando, se paran a lloviznar Parece que se sostienen, cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar, se paran a lloviznar Parece que alegran mi alma, con su agua que trae en el mar ¿A dónde vas, mujer ingrata? No te importa mi pasión, no te importa mi pasión No es posible que te vayas, si me robaste el corazón A dónde vas, mujer ingrata, a esas noches sin final Hallarás solo desgracias, hallarás solo desgracias Sin más dicha que llorar ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón Me hace falta tu presencia Me hace falta tu presencia Tus caricias y esos besos Que llenaban mi existencia ¿Dónde estás, amor de paso? ¿Dónde estás, amor de paso? Me dejaste un gran dolor ¿Dónde estás? Te extraño tanto Me rompiste el corazón Oh, gran Dios Cuánto sufro en la vida Por no querer Por no querer Yo ser menos Que nadie Sufro mucho Mi Dios Tú lo sabes Por el amor Que yo le tengo A esa mujer Ay, cuánto diera yo Por la vida Por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí No me faltaba En este mundo Todo se acaba Por eso quiero Esta vida De vida Ay, cuánto amor es a mí No me faltaba Que en este mundo Todo se acaba Por eso quiero Esta vida Terminar Terminar Ya todo se me acabó No me puedo No me puedo resistir No me puedo resistir Si voy a seguir Sufriendo Mejor quisiera morir Yo voy vagando En el mundo Sin saber a dónde ir Los años que van pasando No me canso No me canso No me canso De esperar Y hay veces Que estoy cantando Mejor quisiera llorar Para que seguir sufriendo Si nada puedo lograr Sabías que el amor que yo te daba Pudo ser el más grande Pudo ser el más grande que existió Y me dejaste cuando yo más te quería Y en mi pecho Y en mi pecho No ocupo ese dolor Pensando que pagarás lo que hiciste Estaba cuando tú volviste a mí Buscando lo que ayer habías dejado Muy tarde se acabó Muy tarde se acabó el amor por ti Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Me duele, me duele Estoy tranquilo porque estamos hoy parejos Podré mirarte arrastrando tu dolor Para que sepas lo que hiciste tú conmigo Y también lleves en tu mano el corazón Si a mí me diste donde no soporta nadie Que te perdone mi Dios porque yo no Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Ojos negros de chinas pestañas Que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría si pudiera Alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Yo sé bien que tus padres no quieren Que a tus rejas me acerque a cantar Anda y diles que no me lo invidan Porque al cabo no te de olvidar Porque al cabo no te de olvidar Que no lo quieran Vengo a ver unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindos están Y al mirarlos tan lindos y bellos Nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar Palomita que vienes herida De las manos de un buen cazador Anda y dile que oculte sus armas Mientras duerme y descansa mi amor Mientras duerme y descansa mi amor Ya me voy, me despido llorando Sabe Dios, si te volveré a ver No te de olvidar No te de olvidar Tu me voy, me despido llorando Yo te de olvidar Gracias por ver el video. 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 No te importa mi pasión, no es posible que te vayas, si me robaste el corazón. ¿A dónde vas, mujer ingrata? ¿A esas noches sin final? ¿Dónde estás? Amor de paso, me dejaste un gran dolor. ¿Dónde estás, me rompiste el corazón. ¿A dónde vas, amor de paso? Me hace falta, me hace falta, me hace falta tu presencia. Tus caricias, tus caricias, tus caricias. Que llenados, que llenados, que llenaban mi existencia. ¿Dónde estás, amor de paso, me dejaste un gran dolor. ¿Dónde estás, amor de paso? Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Por no querer yo ser menos que nadie. Sufro mucho mi vida. Sufro mucho mi vida. Me rompiste el corazón. Sufro mucho mi vida. Me rompiste el corazón. Lo ves como maco. Por ahora me rompiste el corazón. Mi madre está al corazón. Me rompiste el corazón. Mi toute ceo es lo que yo sé es. Podfathera. Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde vas, amor de paso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.